Lastimaduras graves pueden suceder por causa de condiciones peligrosas en cualquier propiedad. Puede que sea un piso resbaloso, violaciones de seguridad de edificio y otros. Los propietarios podían ser responsables por los daños si sabían o debían de haber sabido sobre la situación peligrosa y fallaron de corregirlo. La firma Dominguez ha resuelto miles de casos en propiedades por condiciones peligrosas. Dominguez Firm. 800-818-1818 Dominguez Firm. 800-818-1818